a ver con quién nos salen ahora mismo voy a pillar a la chiquilla está con estos atributos tiene bastante buen revés volea servicio patata pero bueno velocidad resistencia potencia y reflejo va bastante bien la verdad objetivos golpes potentes perfectos vale y hay que hacer 30 ni son bastantes pero bueno vamos a ver si nos toca a alguien que no sea charapobas carlitos alcaraz me gusta bien hombre alguien nuevo vamos a ver qué tal raqueta mágica tenía el colega bien monte carlo muy bonito y a ver si podemos hacer algo no café de parís monte carlo pone por ahí bueno cargando a ver antes me eché una partida y estaba con la un poquito con el internet vamos a ver ahora qué tal y si el colega no se se larga o algo estaría muy bien plan de que empecemos a ganar y todo el rollo bueno el nota este va a llegar a todo así que hay que tener cuidado lo ves eso no me ha salido completamente bien como yo quería vale qué mal hay que jugar perfecto tío y no juego no he hecho todavía ni una perfecta hay bien la primera y la segunda ya es una cagada venga va buena bien y bien perfecto sí señor lo veis mucho más cerca de la línea mucho mejor buena va a llegar no entiendo porque las dejadas aquí son buenísima buenísima aquí las dejadas son muy complicadas lo suyo es hacerla en la red bien bien llegado bien esperado también buenísima buenísima mucho mejor bueno estamos ya entrando un poquito debíamos subir quizás buenísimo también si igual vamos a subir vamos a subir una qué buena madre mía brutal no pues ya no subo bien llega bien también ahí ya muy parado de piernas vale tengo que aprender cómo saca la chica esta creo que hay que dejar que la bola caiga un poquito más así que vamos a intentarlo ahora bien un pelín más todavía y buenísima esa bien 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 ya estoy un poquito más perfecto voy a hacer 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 y profunda y buenísima bien señor estoy mucho más más preciso la verdad buenísimo saque a 170 pero muy ajustado vamos a jugar paralelo esta vez a ver si nos lo esperaba y profundo bien estamos mareando buena uff buenísima he tenido que haber hecho un golpe potente si haces un golpe potente y lo mantienes ehm y lástima llegas a menos recorrido que si haces un golpe de control vamos a hacer un cortado madre mía que cortado loco envenenado lo siguiente lo siguiente envenenado lo siguiente a 0 2 bien vale el siguiente saque lo voy a hacer perfecto contrapié vale se lo come aún así no lo hago perfecto y ah tío no lo he hecho perfecto loco me he descoordinado venga va más abajo joder cuánto tiene que bajar la bola bueno me cuesta un poquito más moverse no sé si tendrá mala conexión yo no no noto ah ahora demasiado tarde entonces pillar la bola más arriba demasiado pronto uff pues no la pillo buenísima la ha pillado bien ojo y quería hacerla dejada en la red porque es un requisito no era ahí vale 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 no me jodas doble falta tío qué mala suerte qué mala suerte venga hay que golpear mejor 40 iguales bien vale ya me podía haber pasado eso antes demasiado pronto no sé cómo saca la chica esta me la juego ahí cortado envenenado vamos con otro cortado no no pues ventaja de nuevo me cago en panini saca bien ojo vamos venga 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 hay que ganar ya esto buenísima esa perfecta contra pie va viene el saque buena esa también sas hay que ser mejor hay que ser mejor con un jugador mejor nos revienta un jugador mejor nos revienta pero finamente vale todo bien hola buenas santo hemos llegado bien vale falla el solo estupendo como vamos de desafíos ahora lo miraré vale cortado 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 envenenado vamos cortadísimo cortadísimo cortado profundo a los pies cortado intento profundo también y dejada una dejada de mierda vale estoy con los cortados estos envenenados a ver que tal venga hay la tiro fuera me apunto demasiado bueno estamos bien estamos bien venga vamos a ver si podemos ganar esto ahí está y nos ponemos las pilas me lo recomiendan es un juego un menos mal el juego me lo quiero comprar no puedo recomendar este juego porque tiene cosas que son de locos pero si quieres jugar online y jugar contra la CPU por dentro lo que cabe si te lo podría recomendar uy que mal contrapié contrapié muy bien pero en general no lo recomiendo no puedo recomendar este ni el tiebreak primero porque tienen un servicio de internet vaya resto que caduca en 2026 entonces ahí te deja de funcionar el juego el modo carrera todo vale no puedes jugar a nada entonces dices tú comprar un juego para año y medio y además no te aseguran que sea 2026 han dicho que incluso antes o sea que lo pueden cerrar antes como si lo cierran mañana entonces como voy a como voy a hacer eso no contrapié perfecto te recomiendo de todas formas que veas mi análisis del juego donde toco muchas cosas tanto positivas como negativas así que sería mi recomendación out subimos con dos cojones madre mía no puede ser más lenta la subida claro pero va lenta lo siguiente voy a mirar luego los controles porque igual nos R1 uy que mal vamos con un cortado envenenado de esos va a llegar eres lentísima amiga vete para atrás casi se le ha ido la olla se le fue la olla bueno pues primera partida ganada vamos a jugar también con un radical no me acuerdo vamos a jugar también con la otra 26 puntitos solo haz de táctica pero solamente nos dan monedas no nos dan experiencia claro normal para el my player no nos dan obvio obvio vale vamos a jugar ahora con la otra que es esta raducano es no si aquí está es más raducano vale vamos a ver las habilidades de volver el servicio lluvia de golpes listados que está mal traducido y huele a sangre más eficiente cuando disputas puntos de partido y tus golpes se vuelven cada vez más eficientes durante el peloteo aprovechas la potencia del servicio vale pues venga vamos a jugar contra con esta chiquilla porque hay que seguir ganando así que vamos a ello no me he fijado que puntos tenemos nosotros que es lo bueno de esta chica pero bueno contra Federer me encanta nos van a reventar así que bueno es lo que hay derecha revés tenemos muy buen revés servicio resistencia velocidad potencia reflejo sin más no parece lo bueno es lo de los restos que tenemos y que durante el peloteo vale demasiado pronto y ahí lo ganamos perfecto ese golpe de revés que somos mejores y buena también buena también uy que mal que mal que mal mejor bien profunda los pies que se le complique un poquito de ángulo y vamos a subir buenísima vete para atrás bien profunda también a los pies profunda vamos buena buena vamos poquito a poco buenísima esa ya no llegas vale huele a sangre y devolver el servicio uy que lento Pablo buenísima creía que era punto directo vale y buena otra cosa que quería ver yo era los objetivos golpes cortados y potente completa el objetivo vale golpe cortado y potente golpe cortado y potente golpe cortado y potente y este ya no me da tiempo buena y buena va muy rápido esa bola vale no estaba aprovechando a Federer este tío más malillo también vale pero cuidado con el saque vamos a intentar hacer un un resto preciso ahí está a ver si se puede aprovechar bien 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 de momento hoy el online está más tranquilito si señor buena que me la ponga al revés ay me he engañado me lo he comido me esperaba que me lo me lo abriera y ha hecho muy buen paralelo como habéis visto muy ajustado a la línea muy 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 ajustado a la línea angulamos un poquito más a ver que hace y a correr no es chica muévete madre mía esa ha quedado empanadísima pero bueno vale bueno bueno muy buena muy buena muy buena que intentando hacerlo los objetivos cortados y yo creo que no debería buena esa perfecto bien que se nota mucho cuando el golpea fuerte también ala sacasó vale no hay que relajarse porque puede ir a más el colega y obviamente podemos perder tampoco es plan porque quiero jugar con otros tenistas buenísima llega y el contrapié perfecto que dices que dices tío no te entes de transporte con el tema del online me cago en todo estaba ganado a que si visualmente aquí también llega y ahí ya no no vale gracias vale pues no hay que no hay que relajarse uy a sacar uff un poquito más y la lío bien el contrapié engañando 40 y de nuevo vale pues vamos bien hoy vamos hoy vamos bien vamos a ver si podemos romper y luego me voy a poner a zampra si yo creo mejor bueno venga bien golpe potente bien mientras más profundo mejor venga ese liftaete a ver que tal a correr a correr a correr bien lo hemos movido guay a ver si podemos jugar cruzado bueno mira me ha ido al revés dentro de lo que cabe vamos a subir que cojones uy bueno esa ahí ahí lo he hecho yo mal ahí lo he hecho yo mal por fliparme que lástima ala 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 venga paulo va 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 es que estoy con los golpes potentes tío y lo estoy usando cuando no toca también bien buena ahí está no llega bien ahí está lo estamos moviendo angulito angulito y vamos por el paralelo que a lo mejor no se lo esperaba pero que va que buena esa ay que pronto vale no vamos a subir bueno no ha llegado menos mal vale pues primer set para nosotros tenemos ya medio partillo vale buenísimo ese ángulo llega así contrapié vámonos buenísimo ese ángulo muy muy bueno se supone que somos mejor calla madre mía que le doy a la recogepelota tú poco más y se queda sin boca fuera un poco más y se queda sin boca la pobre bueno se me están yendo profundas no apunto yo profundo la verdad no 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 subas no subas podría haber subido a lo mejor intento pillarle el contrapié ahí mejor no tampoco 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 y tampoco bueno mejor que mierda golpes cortados y potentes golpes cortados y potentes vamos a ver si consigo ahora realizar un golpe cortado y potente ahí está pero es que no debería yo jugármela realmente buen cortado madre mía el cortado ese ha sido bestial vale está ahí apuntando super preciso pero no acierta buena y se le queda en la red buen revés buenísima madre mía mira donde la has puesto o sea no sé como le ha dado tiempo apuntar ahí también te digo corre buena cortalo otro cortadete y muy buena sí o sea cortadete no le he pero no la he colocado bien buenísima regulis muy regulis buenísima esa vamos un poquito más de velocidad esa bola hay más potencia pero bueno vamos a ver si puedo hacer algo esa está mejor y esa es una mierda suerte ha tenido suerte has tenido que te ganaba el punto también suerte has tenido loco qué suerte corre corre ratón venga uy casi vamos a ver si le podemos hacer un cruzado infernal de muchísimo ángulo pero hija mía a ver no pues nada como con retraso tío algunas veces en el servicio bien ese golpe bien vamos bien ahí 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 lo he hecho bien vámonos uy qué poquito otra vez me va a sacar a la T quizás vamos a verlo sí muy tarde y ahí lo tengo no vamos a seguir bien corra corre corre venga vamos vale fuera por poquito a unos bien buena eh qué cojones uy qué mal bueno bueno se ha liado va a llegar también no no llega pues 15 la remontada la verdad es que la tiene chunga va a tirarle al cuerpo ahí está para que no pueda hacer tanto ángulo otra más ah qué puta basura qué mierda venga va no aprovecho yo los saques como veis ahí lo hemos engañado bien y además a la línea uy qué poquito no sé apuntar gente no sé apuntar viene el saque al menos y ahí está nuestro maravilloso revés y esa es buenísima vale y bueno también y ahí qué mal ha salido y ya está no llega no llega vale pues partido completado de las dos féminas 78 me quedan vale era de consola yo creo que los de pc pueden tener un poquito más de ventaja que los de consola en mi caso no porque estoy streameando estoy grabando y además tengo los fps escapados a 60 fps pero los que tengan una pantalla en 120 hercios 120 fps o sea van a tener ventaja las cosas como son la reina de los reflejos así que bueno viene el partido la verdad que el nivel era un poquito bajo es lo que nos estamos encontrando el otro día nos encontramos un nivel demasiado alto y un nivel pues diría que no demasiado bajo pero si bajo para mí obviamente gana puntos con una dejada o una dejada en la volea pero si no he hecho como he hecho yo 3 de 5 como he hecho yo el 3 de 5 en la pregunta bueno vamos a jugar otro el último para completar esos desafíos del día 19 así que vamos a seleccionar a quien a uno que saque que vaya a la red directamente mi curiosidad es hay alguien que sea de saque red esta chica no no alguien que tenga mucha volea con esta ya hemos jugado también no hay ninguna chica que tenga volea interesante no pliscova con pliscova no hemos jugado todavía pero es que no te saque red no velocidad 35 es que comparado con el sampran no velocidad 51 y resistencia que os parece que intentemos jugar con pliscova podríamos haber jugado con pliscova tenemos servicio 87 volea potencia 81 no está mal no está mal por cierto pliscova se acaba de incluir también en el tiebreak ahora en la nueva actualización por si le queréis echar un vistazo a ver que tenemos artista del servicio avanzado ojo artista de las voleas tu golpe bueno 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 pues si que me interesa vamos a jugar con esta chiquilla nivel 26 solo vamos a ello y full chicas hoy full chica y full video largo así que suscribiros y todo el rollo que siempre está bien apoyarlo y como no jugamos contra la rubia de oro vámonos nos van a pegar ahora la reventada no podemos hacer un 3 de 3 porque no se puede no se puede vamos a ver el saque también miedo tengo porque esta chica no la conozco en absoluto golea tal servicio se supone que tenemos un servicio bueno joder pues vaya mierda de bolea amiga que te has espantado con el con un tiro potente bueno no parece muy buena la rubia vale vamos a sacar bien ok buenísima buenísima bien 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 vamos a seguir en un saque red guau chaval buena bolea buena bolea buena que lástima hay de potencia no se como voy a subir para hacer las dejadas que quiero hacer pero bueno hasta luego voy a saludar al entrenador que esta ahí al lado madre mia con el cortadito vale cuidado con la T menos mal menos mal que teníamos por cierto de habilidad ya no me acuerdo vamos a subir vamos a subir eso es una dejada nada de abajo era vale quiero ver artista del servicio avanzado artista de doble músculo de acero vale buena bien cortadete nos defendemos la bolea a los pies y cruzado uff que mal que mal que mal muy alto el cruzado joder muy muy cruzado el tal a ver si sube también y ahí la tendríamos bien 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 vamos bien ok vámonos vamos a subir ahí está no se lo esperaba veía que el paralelo no lo iba a hacer así que ojo cuidado con eso le metemos un poquito de presión de presión como y aquí lo deberíamos tener se va para atrás debería vale le da con la dejada le da con la dejada así que me lo habrá comentado entiendo no vamos a intentar reventar aquí en el servicio que esto va bastante bien y ahora subimos buenísima es que se queda muy 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 clavada en la volea ¿sabéis? no me deja moverme porque quería cubrir yo el paralelo pero bueno lo que hay buenísima increíble perfecto además venga va y se queda en la red viene el saque mejorando vamos a sacar un poquito la T si puedo sobre todo darle bien sincronizar y apuntar a la B es lo más complicado para mí le pillo el contrapié vale bueno por suerte una charapoba de mentira nos ha tocado menos mal de todas formas cuidado que hay que ganar esto hay que ganar esto vámonos a correr vamos a subir flojita y cuidado aquí que puede hacerla bueno ya está ojo gracias gracias creía que tenía el paralelo bastante bien bastante cómoda se está cagando en panini ahora mismo o se está saliendo del juego una de dos no se estaba simplemente cagando en todo vale buena bien vámonos tenemos músculo de acero ¿no? se supone que los golpes potentes como este pues irá mejor venga vámonos uy porque también tenemos sí lo del buenísima buenísima y buenísima vámonos increíble ahí ya la última la hago como una patata tío me cago en todo buena corre 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 buenísima bien angulado uff que buena ojo ahí mierda mierda otra vez el paralelo es lo que tenía que haber hecho pero buscaba el buscaba la diversión uy que golpe más malo buenísima que golpe más malo pablisio silencio cojones madre mía que grito vale pues ahora os leo bien se queda en la red ok ok don tato gamer que tal buenas se habían quedado pillados los comentarios crees que habilitarán alguna función más para jugar si se caen los servidores pues ahora veremos vale cuidadito ahí doble falta se la jugó se la jugó y tenemos el punto de break bien corre vamos a buscar el contrapié al revés y se le queda está cagándose en panina ahora antes fue en panini ahora es en panina ahí no puede subir así buena ¿a dónde vas? pliscova cortadete cuidado me la juego abriendo ángulo y potencia vale más o menos lo ves Charapova está OP está OP si sabes utilizarla está OP si estás todo en verde pero es que si estás todo en verde y te sabes mover casi casi que está todo OP pero bueno pero sí es verdad que a lo mejor Charapova por las estadísticas acompañan un poquito más que otras bueno por el momento está súper aturdida Charapova vamos a ver el saque a ver si puedo hacer uno un contrapié o algo me voy a volver loco venga va ojo se la ha jugado no puede ser bien ay no 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 que mal que mal me he colocado Samir ¿dónde puedo ver los códigos de 2K para el juego? bueno pues mi último vídeo el del análisis dejé unos códigos en el Discord también hay códigos que compartí y bueno pues en el Twitter de 2K no me imagino buenísima vale quiere ganar un juego al menos vamos a echarnos para atrás corre 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 no llegas vale pues error no forzado bien hombre un golpe bueno a ver ok muchas gracias te recomiendo que veas el vídeo último mío porque es un análisis del juego por si quieres conocer un poquito como va el rumbo de este juego o como lo han pensado realizar vamos con el listado me van a reventar al centro para que no cree tanto ángulo ahora sí bien a los pies además contra pie intentando angular pero no he podido y muy buena muy bien apretada sí señor ahora ha hecho el golpe perfecto ¿no? y se le queda en la red como veis estoy apuntando un poquito profundo para que vaya a los pies vamos a jugar el paralelo ahora vamos a ir full paralelo el problema es que no ha caído ojo madre mía vaya líneas ah joder buena que corra vale a ver si se cansa para el siguiente punto que no porque ya está con la barrita entera uy lastima le he hecho dudar al final o ha dudado entre si tirar el paralelo o el abierto en fin palizote la verdad y bueno espero que os haya gustado suscribiros para más también hoy partido triple de chicas 35 minutillos y lo dicho muchas gracias por verlo y nos vemos en un próximo vídeo ¿no?